E-O-E E-O-E Paseando por las calles voy, todo es bello en la ciudad Yo soy feliz, pues sé que tú estás enamorada Paseando por las calles voy, todo es bello en la ciudad Siento el amor que está girando a mi alrededor E-O-E Amor en bicicleta E-O-E El mundo es un balón E-O-E Las ruedas son galletas E-O-E El timbre es mi canción Con la luna yo puedo rodar Con el timbre puedo timbrar Con tus ojos yo puedo soñar Con tus besos yo puedo E-O-E Amor en bicicleta E-O-E El mundo es un balón E-O-E Las balas son galletas E-O-E El timbre es mi canción La bicicleta es para mí Un amigo de verdad Que consiguió hacer brotar Amor entre tú y yo La bicicleta es para mí Un amigo de verdad Que nos unió Que nos unió pedaleando Pedaleando en un mundo de amor E-O-E E-O-E Amor en bicicleta E-O-E El mundo es un balón E-O-E Las ruedas son galletas E-O-E El timbre es mi canción Con el timbre es mi canción Con la rueda yo puedo rodar Con el timbre puedo timbrar Con tus ojos yo puedo soñar Con tus besos yo puedo E-O-E Amor en bicicleta E-O-E El mundo es un balón E-O-E Las ruedas son galletas E-O-E El timbre es mi canción E-O-E Amor en bicicleta E-O-E El mundo es un balón E-O-E Las ruedas son galletas E-O-E El timbre es mi canción